Unamos nuestras manos y oremos por aquellos que partieron Una oración de fe en que hay un más allá Que están con Dios y que algún día nos volveremos a ver No Tú te moriste el día que me fuiste infiel Aunque sigas con mi vida Te recé una novena y no quedan residuos de ti Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra en un ataúd se pudrió Toda mi pasión como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu olor Ay, chichi Guardo luto a difuntos traicioneros y me cosí la herida Por un ave maría pero no me ha privado de ti Y enterré tu amor Y enterré tu amor Veinte pies bajo tierra en un ataúd se pudrió Toda mi pasión como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu amor Escucha las palabras De un hombre Que no se viste de negro por ti You won't forget Romeo Y yo ni te recuerdo Enterré tu amor Veinte pies bajo tierra Y en un ataúd se pudrió Toda mi pasión como una piedra en el mar Se hundió junto a tu traición Enterré tu amor Me juraste un amor bonito Pero se expiró por mi indignación Me bañé en amoníaco enterito Pa' quitarme tu olor Pa' quitarme tu amor 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 Gracias por ver el video.